Muy buenas chicos, aquí Mante desde Virtual Survivors y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos esta vez a un vídeo diferente, esta vez analizando, opinando, enseñando toda la información que hay hasta la fecha sobre los Pumas. Esta información viene por parte de Zach Nafain, he estado hablando con él para ver si podía hacer este vídeo. Me ha dado permiso, dice que no hay ningún problema, que lo pueda hacer y bueno, muchos de vosotros me dijisteis que me convendría hacerlo desde su canal porque bueno, ya sabéis que él tuvo acceso anticipado desde 30 días antes de la actualización me parece y nosotros pues lo acabamos de tener. Entonces para enseñar todo lo que ha enseñado él tardaría muchísimo en mi partida y sería un poco liada. Entonces bueno, darle los créditos a él, las gracias, todo esto que vamos a ver es un trabajo, una investigación que ha hecho él durante no sé cuántos días así que se agradece que si eres de los que dejan likes, si me das uno a mí, también se lo des a él. Ya sabéis su canal, le conocéis todos de sobra, Zach Nafain, que le está yendo muy bien. Y vamos a ver lo que dice, ¿vale? Ya te digo, voy a dar yo mi opinión, lo que haría en cada situación y un poquito lo que pienso del Puma. Y también para el de paso, el que no se haya enterado por el tema del inglés y tal, lo decimos ahora en español y voy comentando la jugada y demás. Vale, toda la información, ya te digo, está aquí, gracias a Zach. Vamos con él. Esto es un ataque, ¿vale? Como se ve un ataque. Aquí te dice efectivamente que se conviene no enfrentarlo a no ser que vayas a cosa hecha a hacerlo y que en cualquier dificultad te revienta, te hace muchísimo daño y ahora vais a ver más cosas que te hace, ¿vale? Es un poco terrible. Esto lo vamos a ver luego más en profundidad. La ventana que tienes para matarle es muy pequeñita, ¿vale? Muy pequeñita y es muy difícil. Se recomienda un rifle, yo creo, es lo mejor. El revólver tampoco está mal y el arco. Yo creo que es muy muy difícil, evidentemente, solo para interloper, que no tienes otra cosa. Ahí ves, te dice, solo enfrentalo si ves que estás muy preparado y para esto te diría yo, no sé si lo dice luego, que te llenes el inventario, si ya lo vas a enfrentar a posta, de vendas, ¿vale? Pide cosas para, bueno, antibióticos, las vendas estas de verdes, ¿cómo se llaman? De plantas, tío. Esas son muy importantes porque, bueno, ahora vamos a ver la aflicción en sí, pero te produce un montón de hemorragias de primeras y luego te produce otra cosa que te va produciendo, te puede ir produciendo a medida que caminas por ahí, más pérdida de sangre, o sea, más vendas necesitarias, más hemorragias y infecciones. Y aquí, aquí nos dice una cosa súper importante, ya de paso con este vídeo también dejo resueltas, dejamos, deja, en este caso, resueltas unas dudas que varios me habíais preguntado tanto por Discord como por comentarios y es que este es el tiempo, de momento, ¿vale? En esta actualización, igual lo tocan, pero este es el tiempo que tarda el Tuma en aparecer en cada dificultad. Pilgrim, que no me acuerdo ahora, esto es la primera dificultad, la más fácil de todas, tarda como 70 días en una región para aparecer, esto es una locura. Viajante son 30 días y Stalker también son 30 días, ¿vale? Estos son difícil y normal, 30 días en los dos. Así que, bueno, eso lo veo bastante equilibrado, ¿vale? Tenemos que campear bastante para que nos aparezca. Cuidado si estamos en una región looteando todo porque no pueden dar las tantas. En Interloper tarda 20 días en aparecer, que la verdad, para ser Interloper me parece bastante. Y en mi serie, desgracia, la nueva, 10 días, ¿vale? O sea, la desgracia yo no sé qué gracia tiene jugarla. Pero bueno, esto es lo que te sale cuando ya llevas los días en los que ya te empieza a venir el Tuma, ¿vale? Ah, mira, y te dan... Es que, perdonad que no había visto el vídeo antes, sí que había visto un par de pinceladas. Te avisa, o sea, tienes un poquito de tiempo, esto está bien, ¿vale? Porque te da un poquito de tiempo para salir de la región en caso de que no quieras enfrentarlo antes de que se te eche encima, ¿vale? Jugar a rival, o sea, la llegada del Tuma en dos días. Una vez que te sale eso, te dan un par de deditas para irte. Por cierto, un apunte. En partidas empezadas se ve que hay un bug. No sé si es un bug o está pensado a aposta para partidas que ya estaban empezadas. En las regiones en las que hemos empezado, en las que estábamos en el momento en el que metieron la actualización, si me explico bien. Nos pone que tarda en llegar cinco días el Puma. Nos vamos de la región y en teoría ya no debería pasar nada, pero aquí viene lo malo y es que parece ser que se buguea o lo que sea. Y al volver, aunque hayas pasado los días en otra región, al volver a esa inicial en la que estabas cuando empezó la actualización, se te puede echar encima ya, ¿vale? Pero bueno, eso creo que es un bug que no tiene por qué pasar siempre y que sobre todo es en las partidas que ya están empezadas. Así que lo bueno, la información buena buena es esta. Cuando estás unos 30 días, depende de la dificultad, ya te dan un aviso de dos días para que te puedas ir si hace falta. Si te quedas, te saldrá este mensajito, ¿vale? Si te quedas más del tiempo que te pone ahí de los dos días y tal. Amenaza de Puma en la región, ¿vale? Ya lo tenemos ahí. Creo que a partir de este momento, ahora lo dirá él, te puede cazar. Ahí nos lo indican con otro simbólico abajo a la izquierda. Cuando empieza esto, te ponen esta música. Lo pongo alto para que lo escuchéis. Dice que esto es básicamente la canción, el tema que han añadido para los Pumas. Y yo os doy un apunte extra, que creo que me lo dijisteis en comentarios, además. A mí me sonó esta música el otro día. Y eso no estaba el Puma cerca ni de coña. Creo que es porque estaba la guarida cerca. Sabéis que solo hay una en todo el mapa, supongo que lo dirá ahora él. Y es muy difícil de encontrar, así que creo que pasé cerca, por suerte, ¿vale? Vale. Tiene muchos sonidos, han añadido bastantes sonidos diferentes del Puma. No sé, y creo que no... O sea, creo que esto empieza en el momento en el que aparece en la región. No creo que indique que el ataque está más cerca, ¿no? Ahí tenemos. Hostia. Como decía, no sé si esto exactamente significa que te va a atacar ya de ya. O es simplemente sonido ambiente en el momento en el que se te activa el Puma, ¿sabes? Esto lo está aclarando ahora, la duda que tenía. Da igual lo que oigas, el tiempo que lleves, te puede atacar en cualquier momento desde que este aparece, desde que se te activa o ya, ¿vale? Entonces, mucho cuidadito. Y esto lo digo yo aparte, que me lo habéis dicho algunos. Te puede atacar estando en un coche, estando dentro de un sitio sin pantalla de carga. Supongo que dentro de, por ejemplo, la gasolinera de autovía litoral no te puede atacar. Pero dentro de una estación de paso de transbordo o de una cabaña de pesca, ahí sí que te puede atacar, ¿vale? O sea, que mucho cuidado. Y en cualquier coche también, ya digo. Careful you or not. Esto es muy importante, dejarlo claro. Cuando te ataca una vez, te puede volver a atacar una segunda en poco tiempo. Él dice que en su caso la atacó en una diferencia de dos horas. Dos veces. Así que mucho cuidado porque te puede matar, ¿vale? A la segunda, terrible. Nunca vas a saber cuándo te va a atacar. Y yo recomiendo una cosa sin haberlo probado todavía. Para cazarlo, teniendo en cuenta que puede atacar luego en cualquier momento otra vez, yo lo que haría sería ponerme a las puertas de otra región, ¿vale? Esperar a que ataque. Y en el momento en el que te ataque, matarlo o intentar matarlo. Si ves que no puedes, te piras. Tienes la región justo atrás, porque te estoy diciendo que creo que es una buena forma. Tienes la región justo atrás, el cambio, te piras. Si te la lía tal, a no ser que lo mates, que creo que ahí ya es diferente la cosa. Esto es una... La aflicción chunga que te puede meter, ¿vale? Que son laceraciones severas. Y fijaos, esto es una locura. Te mete tres hemorragias, te mete riesgo de infección por tres también. Y no sé si esto, no entiendo si luego te la va produciendo también, una vez te has curado. Así que como digo, cuando eso, encima un montón de vendas, un montón de vendas verdes de estas, y un montón de antibióticos. Stop surviving a cuba attack with multiple bleeds. So you're losing health fast and also you have an infection risk as well. Esa es otra, por supuesto. En cuanto os pegue, ¿vale? Sí, intentar matarlo si podéis. Ya cuando despertéis del todo bien, fijaos la vida. La vida va bajando si te mete esta aflicción, aunque ya te haya quitado mucho. Entonces lo primero que tenéis que hacer es vendaros, porque perdéis vidas y si es por tres, mucho más. Y por supuesto, si vas sangrando, los lobos son casi como los tiburones, te huelen la sangre y te van a atacar con más frecuencia. Así que mucho cuidado. Vale, lo que hace seguro esta aflicción, lo de las aceleraciones severas, es que te reduce la vida máxima que puedes tener y la estamina máxima, ¿vale? De hecho, aquí sale, ¿vale? Aquí tenéis la vida, te la puede bajar a la mitad la máxima, además de que te quita casi toda. Te la deja a la mitad y el sprint igual. Y además, es lo que decía yo antes, durante estas 72 horas que dure la aflicción, te pueden salir hemorragias mientras. Te puedes salir mientras duermes también, si eso pasa, puedes morir en cualquier momento. No creo, ¿vale? Y así que se puede, si es lo que está diciendo ahora. O sea, no puedes dormir. Cuando tengas esta aflicción, no puedes dormir demasiadas horas seguidas, porque ya sabéis que con una hemorragia, si estás durmiendo, mueres enseguida. Entonces, si tenéis esta hemorragia, dormir de hora en hora. Yo no me la juzgaría a hacerlo cada más tiempo. Teniendo en cuenta que eso lo va a pasar una vez, pues toca, es lo que hay. Es lo que ha enseñado él. Es lo que decía que ha hecho mucha investigación y muchas pruebas. Así que otra vez se agradece mucho lo de Zack porque ya sabemos cómo están los Pumas. También me hacía ilusión a mí ir descubriendo estas cosas entre nosotros, poco a poco, que cada uno hiciera su aportación. Pero bueno, ya lo tenemos así y se agradece. Menos mal que está lo de Cougar a la muerte. Si no abandonaste la región a tiempo y abandonas mientras ya ha estado el Puma, mientras ya está atacando, tienes que pasar 10 días simplemente en otra para que abandone esa región el Puma y empiece otra vez el contador, supongo. ¿Ves? Aquí nos dice lo que decía yo antes, solo hay una guarida de Puma por partida, completamente aleatoria en cada partida. Suele estar en terrenos rocosos y dice que se activa la música, como me dijisteis, cuando estás cerca. Entonces, por eso los podemos... ¿Cómo se rompe? Con un atronador, ¿vale? Con eso que metieron nuevo, que se craftea con Lattes. Vale, esto es muy importante, dos cosas. Necesita, no sé si siempre o a veces cae antes, pero siempre llevar tres atronadores si lo que queréis es romperlo, porque probablemente necesitéis los tres para romperlo. Mientras te empiezas a hacerlo, aunque el Puma no estuviera en la región, ¿vale? Amenazándote. Te sale, se activa el iconito cuando empiezas a dañarlo. O sea que creo que te puede atacar mientras lo haces. Una vez se lo rompe, ya no te ataca, pero mientras lo haces como tardes y tengas mala suerte, te puede atacar esto. Creo que se lo vi a Lizar, que es otro youtuber estadounidense, que le pasó. Vale, y también te dice que destruir el nido lo que hace es resetear el tiempo del Puma a esos 30 días, depende de la dificultad, ya digo. Pero yo creo, empiezo a creer, que no renta romper ese nido, porque a lo mejor te renta cazarlo. Y si no te renta cazarlo, en vez de estar buscando el nido, te vas a otra región y luego vuelves. Solo te interesarían casos muy concretos en los que puedas, como te digo, necesitar quedarte en esa región más tiempo. Y si justo te pilla cerca, pero yo creo que en general no sale rentable hacerlo. Si quieres verlo y tal, sí, pero si no... Tienes tres formas de cazarlo, ¿vale? Con el arco, rifle o revólver. Ya os digo yo que lo más difícil es el arco, porque lo he dicho antes, el rifle lo hace un poco más fácil y el revólver también es más fácil que el arco, pero más difícil que el rifle. Esto es lo que pasa cuando ya te ha atacado, es el único momento para el que no lo sepa todavía, que ya os habréis enterado, pero por si acaso lo pongo, en el que puedes atacarle. ¿Vale? En el que puedes intentar cazar, en este momento. Slow motion. However, in this state you get to choose a weapon and you can look around and see if you can find the cougar. If you do find the cougar, you have one shot and one shot... Ahí te avisa con el iconito de siempre de que le has dado y ahí ya aparece muerto. He escuchado que en la mayoría de ocasiones lo que pasa es que lo que más cuesta ya no es darle, sino encontrarle en esos segundos que tienes en cámara lenta para verle alrededor tuya, ¿vale? Y tiene pinta de que se va enseguida y que es muy difícil. Entonces con revólver... It's not too difficult to kill it if you have a rifle, but you know, you could miss or you could fail to find it because it's quite an evasive. Mira cómo te deja de vida, ¿eh? Ahí en rojo, tío. Or that you got your bow skills in. Con el arco es muy, pero que muy difícil porque a todo a lo que ya es mucho más difícil le tienes que añadir también que tiene caída de bala, en este caso de flecha. Entonces es muy, muy jodido hacerlo con arco. Los de interloper para matarlo, cuidado, ¿eh? Mira, esto es las recompensas que te da por matarle y por lutearle. Cuatro kilitos de carne, o sea, por la comida no renta, por las tripas tampoco, por la piel sí, ¿vale? Por la piel ya te puedes hacer dos cositas. Ahora las vamos a enseñar. Este puedes hacer esto, que se ve muy bien. Yo también te digo que no creo que rente mucho porque, o sea, a ver, sí que va a ser evidentemente la mejor prenda del juego para la cabeza, pero no creo que rente lo que tienes que sufrir para conseguirlo. Yo lo intentaré evidentemente para enseñarlo en vídeo, pero que no es una cosa que necesites sí o sí teniendo en cuenta el riesgo que toma pillarlo. Luego encima para repararlo que tienes que matar otro con la que hay que liar. La otra cosa que puedes conseguir es un cuchillo que se consigue sacando un diente de puma, creo que es, ¿no? Dice que el cuchillo es una bestia que renta muchísimo y que dice que, vamos, que él revienta a los lobos. Se cargó a cuatro lobos seguidos con este cuchillo, ¿vale? En las animaciones. Bueno chicos, esto ha sido todo. Creo que entre lo que ha dicho él y lo que ha podido aportar yo, queda bastante claro muchas cosas, muchas preguntas que estabais haciendo. Entonces, bueno, ya tenemos, ya estamos más preparados, ya conocemos un poquito más del puma. Me gustaría mucho enseñarlo en mi canal, pero va a ser posible en la partida en la que ya estoy, para no tener que estar haciendo una parte en la que no tenga gracia provocar un ataque así sin más. Entonces, intentar enseñarlo en los próximos días de alguna forma, ya te digo, tener mucho cuidado. Yo, por cierto, una cosa que se me ha olvidado decir, recomiendo hacer el cuchillo en vez del gorro, ¿vale? Porque es verdad que el gorro será lo fuerte que tú quieras, pero no deja de ser una prenda un poco mejor de la mejor que tengamos. O mucho mejor, pero me da igual, es una prenda. En cambio, el cuchillo sí que te puede salvar de más situaciones y salvarte de daño de lobo en parte, ¿vale? También te digo, no sé cómo se repara, creo que no lo ha dicho, no sé si hace falta piel de puma en concreto o si se puede hacer de otra forma. Si es con piel de puma, me cago en la puta, porque la tienes que estar liando cada dos por tres y reventándote contra él. Si es de otra forma, pues entonces sí que me callo y es muchísimo más rentable en todos los sentidos. Entonces, creo que con esto queda todo dicho, ahora sí que sí. Ya sabéis que si os ha gustado le podéis dejar un buen like tanto a él como a mí. Os podéis suscribir para no perderos nada. Y sin nada más que añadir, me despido y nos vemos en la próxima.